¿Te toca algunas veces tener que salir fuera de casa y llevarte una bebida o un alimento? Mira, tenemos nuestro vaso, que para beber es fantástico porque tiene aquí esta abertura que nos facilita perfectamente el poder beber. Tiene su tape totalmente hermético que a la hora de transportarme viene muy bien porque no se me va a derramar absolutamente nada. Pero luego le quito la tapa y en casa lo puedo utilizar como un vaso normal y corriente con la ventaja de que aunque se me caiga no se me va a romper. Pero cuando salimos pues puedes llevarte esa leche con colacao por ejemplo o si haces deporte te puedes aquí llevar tus proteínas que luego te vas a añadir ese agua, esa leche y hacerte tu batido de proteínas. ¿Por qué no? Te puedes llevar aquí una macedonia de frutas, un alineo de una ensalada grande si me voy a pasar un día al campo o cualquier ingrediente que yo quiera transportar. Pues por ejemplo un caldo, si tengo que hacer una comida, cualquier cosita, o sea que ya sabéis, vasito hermético para casa y para fuera de casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!